Música Rainely Jiménez es una softbolista amateur dominicana, es oriunda de San Francisco de Macorís, desde niña se sentía atraída cada vez que veía un juego de béisbol, se crió una familia humilde, llegó a una etapa en su niñez que tenía que comprar su uniforme de la escuela por su propia cuenta, a partir de los 12 años entrenaba una liga de béisbol en San Francisco de Macorís, ya que es algo no muy común ver a una niña jugar ese tipo de deporte frente a otros niños, además en ese tiempo entrenaba junto a otras amigas, pero por la situación de no haber un equipo de béisbol femenino, llegaron a un punto de sentirse incómodas al entrenar con los varones, su primera posición que se vio obligada a jugar fue jardín derecho, su motivación para jugar béisbol nació de una manera innata, el cual su amor por el juego crecía cada vez más al ver un partido de béisbol, el padre de Jiménez no le gusta que juegue ese deporte, dice él que puede provocarse una lesión o un golpe muy grave, pero de parte de su madre recibe todo el apoyo, en la actualidad cuando participa en los torneos de softball, sus posiciones oficiales son el campo corto y la segunda base, un punto muy importante que hace referencia a Rainer y Jiménez, es que el beneficio de practicar un deporte o en este caso béisbol, te ves obligado a refrenarte de hábitos no saludables, que puedan perjudicar tu rendimiento deportivo, además Jiménez recibe muchas críticas, en el cual le dicen deja de jugar softball, ya que no vas a conseguir nada ahí, pero ella le responde que ese es su mayor hobby que le permite relajarse mentalmente, también le dicen que ella no va a conseguir dinero, pero ella explica que jugar softball solamente lo hace cuando tiene tiempo libre, ya que se ha dedicado a otros negocios que le generan ingresos fuera del mundo del béisbol, en el ámbito académico, está estudiando la carrera de negocios internacionales, lo que le motivó a tomar esta carrera es que desde niña, cuando sembraba arroz, tenía un método de negocio que le compraba el arroz al dueño y luego lo vendía a los supermercados, también recuerda que iba a una loma con su abuela para luego vender guandulas, actualmente juega en el equipo de softball femenino de José Cano en San Pedro de Macorís, y con las féminas de Bello Campo, Jiménez conocida en Instagram como la pelotera, este nombre surgió cuando la grabaron batiendo contra una malla en chancletas, el cual dicho video se hizo viral en Instagram, donde páginas como las mayores y muchos peloteros profesionales subieron su cuenta personal, ellos mismos le decían tú eres la pelotera de Instagram y de ahí se quedó con el nombre, sus peloteros favoritos son Alex Rodríguez, Aaron Josh, Manny Machado y Ronald Acuña Jr., además su equipo favorito son los Yankees de Nueva York, también es fanática de las Águilas Ibaeñas, un equipo de la Liga Invernal Dominicana, por último Jiménez tiene la meta de participar en la selección nacional de softball dominicano, el cual sería un punto favorable para ella como jugadora de softball. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!